Miren amantes de los bichos, esa cosita negra toda feita, como pueden ver, es como le dicen un aceitero, ampollero, barrelito, lo que sea, por muy mutante que se vea, es un escarabajo y la verdad es que estoy medio en dudas porque aquí algunas personas me dicen que no hace nada el aceite y solo huele feo, otras dicen que te puede causar ampollas y una vez leí que te quema la piel, entonces no sé, pero solo para que los identifiquen bien y no les vayan a aceitar por ahí, así que bueno, solo cuídense de esta cosita, no la maten Bueno, ahí ya oyeron, ¿cómo se llama señor? Marcos, ya oyeron al señor Marcos, él dice que no hace nada